Los ciudadanos interesados en estudiar carreras de formación técnica, tecnológica y universitaria relacionadas con tecnologías de la información y afines podrán hacerlo por medio de una nueva convocatoria de talento que lanzó el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en alianza con el Ministerio de Educación y el ICTEX. El programa otorga becas, créditos condonables que cubren entre el 90% y el 100% del valor de los estudios. Invito a los jóvenes vallecaucanos, quienes egresan de nuestras instituciones educativas públicas y privadas para que puedan inscribirse en la página del ICTEX y acceder a las becas condonables, es decir, gratuitas para que estudien programas técnicos y tecnológicos. Son varios los programas que incluyen esta propuesta como ingeniería informática, electrónica, sistemas y computación. Para el nivel tecnológico se contemplan los programas de tecnología en sistemas, en desarrollo de software, en diseño y desarrollo web. Y en el nivel técnico se encuentran técnico profesional en sistemas, en informática y en programación. En un programa del gobierno del Valle del Cauca, de Mintix, del Ministerio de Educación Nacional y del ICTEX. Todos a estudiar, que nadie se quede sin estudiar y menos los programas de formación en las nuevas tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. La convocatoria se encuentra abierta desde el 20 de noviembre hasta el 5 de febrero del 2017. Toda la información sobre las condiciones puede ser consultada en la página web del ICTEX www.ictex.gov.co en la sección Alianzas. Gracias.